¡Suscríbete al canal! Pues que prácticamente sí definió mi personalidad a día de hoy Los cuales son las maquinitas, estas maquinitas de arcade Y pues bueno, vamos a empezar con el contexto y todo esto En mi casa, donde yo vivo, pues tenemos dos puertas para entrar Pero una, pues es un portón para que pasen los carros Porque pues bueno, siempre ha habido carros para estacionarlo y esté acá adentro Porque pues México, México mágico, no hay que guardar mejor los carros dentro de casa Nunca está de más Entonces, pues durante el día, pues el garage pues estaba vacío Entonces mi mamá comenzó a vender dulces en dicho garage Entonces el local pues si llovía o algo, pues no pasaba nada porque pues no llegaba el agua Entonces ya en las noches, pues ella guardaba todo el puesto, todas las mesas Y ya mi papá metía su carro, ¿no? Entonces, un día, así de la nada, pues llegó un chavo Ajá, hágate estos que emprenden Ya saben que pues para emprender hay que moverse, hay que tocar puerta, ¿no? Entonces él llega y nos dice Bueno, mi mamá le dice Oiga, este, no le interesaría tener maquinitas en su local Debido a que pues tiene bastante espacio Enfrente de donde nosotros vivimos Esto ya aún sigue Hay canchas, hay parques, hay juegos O sea, estos juegos donde tú con destreza y habilidad Pues vas haciendo cosas La resbaladilla, columpios, pasamanos, etc También hay canchas de fútbol Canchas que ya pueden ser Pueden ser tanto para fútbol como para básquetbol Entonces, este, desde siempre ha habido mucho niño Bueno, más bien desde antes de la pandemia Siempre ha habido mucho niño Ahorita todavía hay, pero no tantos Entonces, este, pues mi mamá dijo Pues sí, a ver qué tal, vamos a probar Entonces yo me acuerdo muy bien que esa maquinita fue una amarilla Y que bueno, esta maquinita pues tenía varios juegos, ¿no? Entonces, pues, pues ya llegó la maquinita Comenzamos a jugar, comenzamos a probarla Todo chido, ¿no? Entonces, aquí es donde yo empecé a descubrir Pues muchas joyas Muchos juegos muy lindos Yo para esto Yo ya tenía alrededor de 6 años 6, 7 años aprox Está pasando una ambulancia, no sé qué onda Pero no vamos a interrumpir esto Entonces yo tenía como 6, 7 años Y este Entonces yo para esto Yo ya conocía Yo ya conocía Metal Slug Y Castlevania Estas dos sagas para mí ya eran famosas Porque el Castlevania yo lo jugué cuando tenía como 4 años 5 años En una consola que era una Nintendo que teníamos Que tenía mi tía Y luego mi tía también tuvo la Playstation 2 Y ahí jugábamos el Ahí jugábamos el Meral Slug Jugábamos el X El 1 Y creo que ya Entonces yo ya conocía esas dos sagas Que pues son sagas que a mí me encantan Castlevania y Meral Slug Pero pues acá conocí Más juegos Aquí por ejemplo Aquí el principal Y yo creo que uno donde más vicié Fue el Neo Bomberman El Neo Bomberman es un juegazo de O sea es Bomberman O sea yo creo que todo el mundo ubica Cómo son los juegos de Bomberman Entonces Y ahorita para Android Pues sale este juego de Bomber Friends Saludos Sincer Y este Y pues bueno el chiste es que pues yo ese juego lo vicié Y como era un juego que se podía jugar así como que Contra amigos O sea competitivo Yo jugaba y yo sacaba a todos Porque yo era bien vicioso en ese juego Yo jugaba con uno que era Que se llamaba Gold O con otro que Otra que se llamaba como Gomita o Gomi Algo así Entonces El dorado Tú apretabas el botón B Y ibas a una dirección Y él se impulsaba Y yo con eso spameaba bombas Y estaba bien crazy Y yo me acuerdo que era bien vago Y sacaba a todos Acá en México decir Vago Es como decir que eres experto en videojuegos Porque pues todo el día te la pasas fuera de casa Por eso decían vagos Y este Entonces Con el dorado Yo rafagueaba Y eliminaba a todos Y con la otra Que era como una gomita Tú Apretabas hacia abajo Y él la ve Y ella se hacía Yo como que Se hacía como una masita Y podías traspasar muros Sin necesidad de romperlos Y eso estaba muy roto Entonces Y este Pues yo vicié mucho al de Bomberman Otros juegos que obviamente conocí Pues fueron los de Metal Slug O sea Cuando conocí el 3 No manches Este Yo lo jugué Y vicié un loquísimo Con el 3 El 4 Muy pronto van a ver La primera parte Jugando al 4 Pero El 4 si es malo Si es malo El Metal Slug 4 El 5 Está chido El 5 Yo creo que visualmente Y en cuanto a música Ese es lo mejor Y luego ya de ahí Pues el 6 Y el 7 Pues ahí no los conocí Porque pues no No salieron para la consola Neo Geo Estos salieron años después Para otras consolas Pero bueno Eso ya es otra historia Otros juegos que también conocí Que me gustaron mucho Pues fue el El Tequino Fighter A mi personalmente Me gustó mucho el 2002 A mi A mi me gusta mucho el 2002 Pero También bueno A mi hermano Y por todas estas cosas Este Pero también muchos Viciaban mucho Con el Con el Tequino Fighter 97 Entonces pues si Yo Yo le agarré cariño Al 2002 Y al 97 Son mis Son mis Tequino Fighter favoritos Entonces ya de ahí Otros juegos Otro juego Que también le agarré Muchísimo cariño Pero muchísimo Fue el Snow Bros Porque el Snow Bros El 1 Es difícil Pero es muy divertido Y el 2 Es muy divertido Pero también es muy fácil Entonces Yo nomás con un peso Pues me pasaba El modo historia Del Snow Bros 2 Que el modo historia No duraba mucho Duraba como media hora Y este Y entonces yo Yo me iba a juegos Que yo procuraba Que el peso que tenía Me durara mucho Entonces yo Jugaba el Snow Bros 2 Jugaba el Tequino Fighter Este Jugaba otros juegos Que se llamaban Shoe Troopers Que eran como Tipo Metal Slug O sea Son de estos juegos De avance Y disparar Run and Gun Así se llama El género De estos juegos Y pues igual Me fue bastante chido La verdad Que si disfruté mucho Jugando esos juegos Otros juegos Que también me encantaron Y estos los descubrí Por otros amigos Que también iban ahí Y jugaban O sea Cada quien tenía sus juegos Había uno Que se llamaba Punk Que era el número 3 El Punk 3 Consistía en que Salían burbujas Y tú las ibas disparando Yo voy a ir poniendo Fragmentos de los juegos Porque si hay Este video va a ser Un poquito complicado De editar Pero no hay problema Entonces También me gustaba mucho El Punk 3 También había otro juego Que era de Aspirar monstruos Que era muy similar Al Snow Bros O sea El Snow Bros Es un escenario Tú vas destruyendo A todos los enemigos Y listo Entonces aquí era igual Con Con el Tuble Pop Bueno Se escribía Tuble Pop Pero imagino Que se pronuncia Tumble Pop Entonces este Igual Eran unos chavos Que tenían unas aspiradoras Iban aspirando Monstruos Marcianos Y así Y luego otro juego Que también me encantaba Muchísimo Y que yo siento Que ese estaba Bastante God En dificultad Y gráficos Y hasta en música Es el Su Papa Su Papa Esta Es un juegazo O sea Ese juego Es muy bueno O sea Es muy divertido Es complicado Los gráficos Son muy hermosos La banda sonora Es muy épica O sea Tú cuando juegas Tú vas eligiendo Los mundos Pero al final Tienes que pasarte Todos Pero cuando terminas Esos mundos Te faltan Dos más Y esos dos últimos Mundos Gráficamente Y con la música Así como que Hasta sientes Sientes escalofrío Sientes así como que Hype Como que misterio Porque si son Si son juegos Difíciles O sea Yo el su papa Con un peso No me lo acababa Yo tenía que usar Como unos 10 pesos Y pues bueno El chiste es que Pues esa fue Bueno esa fue La primer maquinita Que llegó Esa amarilla Que yo les digo Ahí fue donde Pues yo conocí Todos los juegos O sea Gracias a las maquinitas Pues yo Pues yo soy fan De sagas Como Bomberman Este Me hice más fan De Metal Slug Me hice más fan De De papa De tumblepop De punk Estos juegos Yo los he jugado En mi celular Yo Pues yo soy mucho De tener emuladores Yo estos juegos Yo actualmente No los tengo Pero yo estos juegos Fácil fácil De 2015 A 2019 En mi celular Y los jugaba Casi casi diario La verdad Pero pues Uno va cambiando De gustos Y así También el canal Pues ya Fíjense que últimamente Ya no juego Tanto juegos Que son Fuera del Contenido ¿No? O sea Porque si como que digo Bueno Mejor aprovecho el tiempo Y me pongo a jugar Head Soccer Head Basketball El avanzo al Plantas Contra Zombies 2 Farmeo en Blue Archive O sea También como que Ahorita pienso Y digo Si vamos a usar el tiempo Para jugar Al menos vamos a aprovechar Y que sean juegos De contenido ¿No? O sea Que se suben aquí Entonces pues Últimamente si he dejado De atrás Mucho los emuladores Pero poco a poco Ando retomando Esos juegos Fíjense que apenas En enero Bueno diciembre Y enero Me eché Dos Castlevenias Y me eché Un Pokémon De Game Boy Advance Y ahorita voy a jugar Yu-Gi-Oh! De Game Boy Advance Entonces Poco a poco Ando retomando Esto de Este hobby Por los juegos Obviamente Hay cosas que hacer Primero Y ya cuando tengo tiempo Pues ya Me pongo a jugar ¿No? Entonces yo por las maquinitas Pues yo si me hice Muy fan de los videojuegos O sea Aunque yo también Ya era fan de los videojuegos Porque les digo Que gracias a mi tía Que tenía sus consolas Pues con eso Viciamos mucho Y por ejemplo Esto ya va Esto no tiene nada Que ver con las maquinitas Pero yo antes De las maquinitas Pues a mi me gustaba Contra Me gustaba Castlevania Y me gustaba Metal Slug O sea Y otro juego Que era de peleas Que se llamaba Bloody Roar Donde los peleadores Se convertían en animales Entonces Yo ya era fan De los videojuegos Pero las maquinitas Potenciaron esto Ahora si Ya van las anécdotas Había un chavo Que Que desgraciadamente Ya falleció Pero él se llamaba Kevin Ese tipo era Buenísimo en los juegos Sobre todo en Tequino Fighter Era muy bueno Entonces en Tequino Fighter Se armaban las retas O sea Era uno contra uno Era un PvP Actualmente Así se le llama ¿No? Como dirían los chavos Entonces este Este chavo Kevin Sacaba a todos Entonces un día Así un Yo me acuerdo muy bien Era un sábado Era sábado Y eran las Eran las 2 de la tarde Él llegó Se compró unos chetos Se compró un refresco Porque mi mamá Vendían la comida Y todo esto Eso era un negociazo Entonces ya Él llegó Se compró sus chetos Su refresco Y se puso a jugar Tequino Fighter Entonces ya en eso Empezaron a llegar chavos Dijeron Ah que tal Kevin Como estás Y así ¿No? Y ya Entonces lo retaban Y Kevin nos sacaba Pero como eran como 5 Pues uno salía Y otro entraba Otro salía Y otro entraba Así Y empezaron a retarse A retarse A retarse Entonces Kevin Este empezó a sacarlo Sacarlo y sacarlo Entonces empezaron a llegar Más y más Y más Y más Entonces ya de pronto La maquita estaba rodeada Como de De 15 20 De 20 niños Y todos viendo a Kevin Como sacaba a todos Así bien loco Entonces ya este En En eso Pues el contador O no hay un contador Ahí en Tequino Fighter Que te indica Cuantas wins llevas Derrotando a jugadores reales Entonces ya de pronto El loco Llegó a 99 Y ya no subía más el número Porque pues no estaba registrado O sea El software Pues no estaba programado Para más de 99 Entonces ya Era Les digo Él empezó a las 2 Y ya como hasta las 7 8 de la noche Dijo No pues saben que Ya me voy Ya me dio hambre Y se fue Y ahí nomás Le dejó Le dejó la partida A otro chavo Que estaba ahí Y no manches Yo me acuerdo Que ese día Todos estaban así Como que bien hype Porque Porque él nomás Sacaba 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 A todos No y ahora si que Fácil fácil Si habrán sido Como unos Yo si le calculo Y le decía A mi mamá Que yo dije No ese día Fácil fácil De ese rato Si cayeron Como unos 100 pesos 150 pesos Porque pues cada Cada pvp Duraba como unos Cinco minutillos O menos Entonces si este Si estuvo muy loco Esa fue una anécdota Que jamás se me voy a olvidar Otra anécdota También bien loca Que tenía Es que había Bueno en esos tiempos El dinero era distinto O sea La economía era muy distinta Entonces por ejemplo Antes Y tú siendo niño Pues es distinto ¿No? Por ejemplo Había un niño Que trabajaba Por una taquería Que estaba por acá Por la casa Entonces a él A él le pagaban Por lavar trastes Le daban 100 pesos Entonces él ya llegaba Con mi mamá Y le decía No pues vengo a cambiar Mis monedas Porque mi mamá Daba cambio Para la maquinita Entonces ya este Era Cambió un billete De a 100 Y hasta mi mamá Le dijo ¿Quieres las 100 monedas? Y dijo Si Entonces ya el niño Ya bien loco Está ahí Y como éramos amigos Pues me habla Y dice Ven Vamos a jugar Dije va Y ya Entonces ya el loco Empezamos con el Metal Slug 1 Y dijimos Va Lo acabamos Y dijo Vamos a jugar el 2 Lo acabamos Y jugamos el 3 Lo acabamos Y jugamos el 4 Y lo acabamos Y jugamos el 5 Y ya Cuando acabamos el 5 Ahí si Pues ya le quedaban Como unos 20 pesos Porque pues si Estábamos bien mancos Y perdimos un buen de veces Y ahí cada 3 Cada 3 vidas Pues es un peso Y ya Entonces yo me acuerdo Que yo estaba Ya hasta bien cansado Y dije No va Dije este Este chavo ahora si Se pasó de crazy Y se pasó los 5 Metal Slug Bueno yo Yo le ayudé A pasarnos los 5 Metal Slug Y ya Entonces pues ya Para esto pues la Máquina fue un éxito Entonces ya el chavo Pues habló con mi mamá Y le dijo No pues te voy a traer Una segunda Para que Para que esté más chido Y ya trajo la segunda Y no manches Todo el día Todo el día Créanme Todo el día Las dos maquinitas Mega ocupadas Todo el día Luego ya de ahí El chavo El chavo Vio la mina de oro Aquí Entonces trajo Otras dos Pero que ya eran De apostar El casino Estas de que Tiras unas bolitas Y que tienes que atinar A las mismas figuras Y sacas dinero O sea Esas son de apuestas Entonces esas dos apuestas Pues no les iba mal Pero pues al final Le cuentas Como eso Ya es como que O sea Tú cuando estás niño Pues o sea Si te interesa el dinero Y ganar Y eso Pero pues no es todo Entonces Como que esas maquinitas Si les fue bien Pero no estaban Todo el día Todo el día Ocupadas Entonces ya por último El chavo aquí trajo Bueno Antes de empezar Con esta historia Aquí pasó Aquí yo conocí Otro juego Que a mí me gustó mucho Que era uno de unos cactus Que lanzaban bombas Que explotaban Que de hecho Me recuerda mucho Spike Que no sé si De ahí sabrán Sabrán Este sacado Spike Pero el chiste Es que el juego Se llamaba Sabotén Bombs Algo así Y eran cactus Que lanzaban bombas Y yo creo que De ahí se inspiraron Para Spike Siendo sinceros Y pues bueno El chiste es que O sea Spike de Brawl Stars Y bueno Y el chiste es que Pues ya Hay pasado todo Entonces bueno Antes de empezar Ya con última anécdota Para cerrar esto Este pues bueno También había O sea Así como había momentos Épicos y muy lindos Pues también había momentos De mucho tilt Había dos chavos Que eran hermanos Jugaban Tekkeno Fighter Y cuando perdía uno Le quitaba el juego Al otro Porque el botón Para quitar el juego Estaba arriba Pero cualquiera Lo podía presionar Entonces luego Muchas veces Si bromeaban Eran pesados Y entre amigos O así Se quitaban los juegos Y pues si se enojaban Entonces una vez Estos chavos Pues si Jugaron un PvP De Tekkeno Fighter Uno le ganó al otro Y el que perdió Le quitó el juego Entonces en eso Se empezaron a golpear Y ya se fueron Se fueron peleando Hasta el parque Y ya cuando llegaron Al parque Se empezaron a pelear Así bien feo Y se empezaron a azotar Se empezaron a arrastrar La cara en la tierra Y estuvo muy feo ¿No? Entonces si Si se tilteaban mucho Yo también me tilteaba Mi hermano Todos nos tilteábamos Entonces ya Pues pasó todo esto Entonces ya por último La última máquina Que llegó Que pues esto ya fue Como que el cierre De toda esta época Yo creo que las maquinitas Duraron unos Unos cinco años De 2005 a 2010 Entonces ya para 2010 Pues ya Bueno O sea Ahí ya no Como por 2007 Pues llegó una máquina De Xbox Esta era distinta Porque aquí Aquí no era Por vida Sino que era Por tiempo Tu ponías una moneda De peso Y te daban Diez minutos Entonces aquí Yo en esta consola De Xbox Pues yo conocí El único juego Que conocí Que me gustó mucho Pues fue el de Fue como se llama El de El de Pac-Man World Porque a mi Pac-Man O sea No me gustaba tanto Lo conocía Pero gracias a ese juego De Pac-Man World Pues también Pac-Man Es un personaje Que yo quiero mucho Entonces ya de ahí Pues yo jugué El Pac-Man World Jugué el 1 Jugué el 2 Lo jugué también Para su versión De Game Boy Advance Y también me compré Un cartucho Que se llama Pac-Manía Donde venían Varios juegos De Pac-Man Y pues bueno Pac-Man como les digo A mi Actualmente ya no he jugado Pac-Man la verdad Pero pues es un personaje Que yo quiero mucho Que yo lo veo Y pues Que si recuerdo Buenos tiempos Entonces pues bueno Al final Pues yo por eso Me hice Yo por eso soy muy fan De los juegos O sea Si yo estoy aquí Y todo esto pues es porque Soy fan de los juegos Entonces Lo que potencializó mucho Este amor a los videojuegos Pues fueron las maquinitas Y pues yo les digo Yo recordar esos tiempos De jugar Metal Slug Neo Bomberman Para mi es Para mi es Muy lindo ¿No? O sea son Así que Me voy a escuchar Como típico Típico niño Bueno no típico niño Sino como muy Me voy a escuchar Muy Muy básico Pero pues es mi infancia ¿No? Porque nunca faltan Que Que hay un video Del opening De Dragon Ball Z Mi infancia Este El opening De Ben 10 Y todos Mi infancia Entonces Yo si Las maquinitas Son mi infancia Al 100% Y pues ahora si que Pues muy chidas Y todo Y ya pues ya les digo Ya después de ahí pues Pues poco a poco Pues fue bajando El Fue bajando el negocio El chavo se fue Se fue llevando Poco a poco Las maquinitas Se llevó las de apostar Se llevó la de Xbox Ya nomás quedaban Las dos primeras Que eran De los juegos arcade Se llevó la La segunda La segunda era azul Esa se la llevó Y ya por último Solamente nos quedó La maquina amarilla Entonces ya de pronto Así La maquina Pues ya de pronto Ya estaba desconectada Ya solamente estaba ahí De Como que De estorbo Ya estaba apagada Estaba sin O sea Estaba sin conectarse Solamente estaba ahí Entonces ya de pronto Un día el chavo Pues se la llevó Les digo Eso fue en 2010 Y pues bueno Yo siento que Las maquinitas murieron Bueno Más bien Ya Bueno A mí Yo que soy del Del 99 O sea Yo nací en el 99 Pues yo siento que a mí Me tocó ya la última generación De maquinitas Porque Ya cuando yo entré A la secundaria Pues yo con mi mejor amigo Nos íbamos a las maquinitas Los primeros dos años 2011 y 2012 Todo chido Pero ya de pronto En 2013 Se quitaron los locales O sea de pronto O sea había Yo me acuerdo Yo me acuerdo que todavía En 2010 2011 2012 Tú ibas a distintos lugares Y siempre había un local Que tenía puras maquinitas Que tenía el hockey El hockey de mesa El futbolito Todo eso Y no sé qué onda De pronto Desaparecieron Ya para 2014 2015 Yo de plano Ya no vi ningún local así Y ya a día de hoy Yo ya no veo locales así Yo Yo el único local Que conozco todavía Que tiene maquinitas Es en Es cerca de Es una plaza comercial Que se encuentra Bueno Está aquí en Ciudad de México Y Y bueno Esta plaza Yo Bueno la última vez que yo fui Fue en 2000 Bueno fue el año pasado Fue en diciembre O sea como si hubiera pasado mucho tiempo Y Fuimos Fui con Ah justamente fui con este amigo De la secundaria Mi mejor amigo Con el que juega maquinitas En la secundaria Fui con él Y vimos las máquinas Y pues ahí están O sea Pero ya es un local Como que único O sea es como Un local que está atascado De maquinitas De todo tipo Pero ya de ahí Ya Ya no existen Ya Ya murieron las maquinitas Y pues yo creo que es Por Bueno yo creo que la razón principal Pues son los smartphones Porque pues al final de cuentas Hay un buen de juegos En el celular O sea Puedes jugar de todo Y ya muy fácil Antes los celulares antiguos Pues los de Java O sea los que funcionaban con Java No con Android O con O con IOS Pues los juegos no estaban tan chidos Y no todos tenían celular O sea Antes En mis épocas Yo Mis primeros celulares Yo los tuve ya hasta los 10 11 años Ahorita ya Tu ves a niños de un año Y ya les sabes mover al YouTube Entonces este Pues ya Ya cambió la época Y pues actualmente Yo ya no veo maquinitas Y yo la última vez Que vi una maquinita Y o sea Que yo jugué en una maquinita Fue como por 2018 Todavía me acuerdo muy bien Fue un día que yo salí De la universidad Entonces yo Yo me regresé Por otra ruta Por acompañar a un amigo Entonces ya Yo me tenía que regresar Caminando un buen tramo Entonces ya era viernes No tenía muchas cosas que hacer Entonces yo dije A ver Vi esa maquinita Y dije A ver Vamos a jugar Entonces ya me puse El Tequino Fighter Y casualmente Llegó otro chavo Lo saqué Porque pues yo Yo también tengo nivel En Tequino Fighter Y luego ya de ahí Tenía otro peso Y dije A ver Vamos a jugar El Neo Bomberman Y ya el Neo Bomberman Pues todavía Todavía me lo eché Todavía me eché El modo batalla completo Así que El toque no se pierde Y pues ya Esa fue la última vez Que jugué en maquinitas Pero Pero pues bueno Fue una época muy chida La verdad La verdad es que sí Yo no me arrepiento De las maquinitas De hecho al contrario Qué bueno que llegaron Y que fueron parte De mi infancia Y de la vida La verdad es que sí Muy lindos recuerdos Así que bueno Vamos a dejar esto por aquí Porque ya está bien largo 24 minutos Así que bueno Se me cuidan Adiós Adiós